Música Que hermosura de mujer, compadre, como hago pa' enamorarla Música Que hermosura de mujer, compadre, como hago pa' enamorarla Si es que ella casi no sale, si sales acompañada Quiero ir a verla a su casa, lo malo es que está casada Pero es que ella está tan buena, que quiero ir a visitarla Música Ay, si no puedo hablar con ella, porque le teme al marido Si no puedo hablar con ella, porque le teme al marido Si quiera le hago una seña, pa' que nos veamos escondidos Yo le pido a Dios que venga, a ver si me la consigo Porque yo sé que esa hembra quiere tener algo conmigo Ay, porque yo sé que esa hembra quiere tener algo conmigo Y como venga no responde Música Música Ay, yo sé que ella tiene dueño, pero es que está tan bonita Música Yo sé que ella tiene dueño, pero es que está tan bonita Desde que la vi no duermo, pensando esa mamacita Quiero realizar mis sueños, con esa mujer bonita Las cosas no son del dueño, son del que las necesita Música Las cosas no son del dueño, son del que las necesita Son del que las necesita, las cosas no son del dueño Música Esto es lo que le gusta a mi compadre Salvador Bandera Música Oye Franklin, a juicios de este lado Música Música Oye Franklin, a juicios de este lado Oye Cameron, a juicios de este lado Oye Cameron, a juicios de este lado ¡Suscríbete al canal!